Abogado, con quien entramos en el tema de lo que legalmente puedes hacer tú cuando tienes un hijo con conductas, vamos a decirle, con conductas disruptivas, antisocial, un transgresor de la ley, un transgresor de la ley, un delincuente, un delincuente, un hijo delincuente, ¿qué se hace? ¿Legalmente dices que los padres pueden meter a los hijos presos? Dos elementos. Uno, tenemos que toda aquella persona que ha sido víctima tiene el derecho y la facultad y el deber, incluso la obligación, de denunciar y presentar querella contra el menor o adulto que haya cometido la infracción. Y si el padre, como el caso este de la señora que trata de ocultarlo, pues se convierte en cómplice, cómplice del delito que haya cometido su hijo. El segundo aspecto es el caso donde no ha habido ninguna persona que ha puesto la denuncia, pero el padre se entera. Y obviamente el padre tiene la obligación de denunciar el hecho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene la obligación el padre? Ah, porque estamos hablando de los crímenes y delitos. Si es crimen o no delito, el padre tiene el deber de denunciarlo. El deber ciudadano. Eso lo hace cómplice si no denuncia. Si no denuncia, no. Si lo oculta, como el caso de... De la madre de... De... De Marlon. De Marlon. Porque en ese caso ella fue actora principal en ocultar el cadáver, en dar falsos testimonios, el desorientar a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a poner, no en el caso donde la persona no actúa, sino se queda callado. Ciertamente hay una omisión que viola un deber ciudadano. Pudiera ser que no haya una sanción, pero ¿qué pasa? Si el padre se da cuenta que el hijo está, por ejemplo, tomando, consumiendo drogas, está robando, metiéndose en propiedades de vecinos, tomando, vandalizando vehículos, etcétera, eso es lo que se denomina como una inconducta grave. Y en ese momento tiene el derecho el padre, respecto de sus hijos menores y están las disposiciones del Código Civil, que no han sido derogadas, que es lo importante, que el Código de Menor no las derogó. Del padre puede solicitar que los niños menos de 15 años, el padre podrá solicitar ante el Tribunal de Niños, Niños Adolescentes, lógicamente haciendo el detalle del delito cometido, que se le aplique en sanción de un mes de prisión, de arresto en el recinto para menores, como un mecanismo para advertirle, para poner ese freno, a esa inconducta, para evitar que mañana ese hijo sea asesinado por la policía en un enfrentamiento o por otra banda de delincuentes. También puede el padre, en el caso de los hijos que sean mayores de 15 años, solicitar la detención por periodo de hasta seis meses en los centros especializados. A los mayores de 15. A los mayores de 15, un mes. Pero yo en esto sí quiero señalar que hay que aplicar las disposiciones que establece el artículo 328 del Código de Menor, que el juez deberá de considerar. ¿Y qué son? Deberá de hacer un análisis, entrevistar al menor, entrevistar a los padres, buscar o recaudar la prueba presentada por el fiscal, que haya comprobado la comisión de un hecho o una infracción de naturaleza tal que amerite ese castigo. La valoración psicológica y socio familiar del adolescente imputado. Que la sanción sea proporcional y racional a la falta cometida. A la falta cometida. Y si existiera en algunas circunstancias personales o familiares que o lo agravan o le sirven de atenuante. Y tomar todas las medidas y impartir las instrucciones necesarias para que en el centro al que sea remitido se le aplique una educación llevada a corregir el comportamiento. Ah, pero eso de afuera, de aquí. Ahí es donde vamos. Porque aquí... Lamentablemente, el presupuesto de miseria que tenemos hoy en día en materia de justicia, en materia carcelaria, no hay los suficientes centros de rehabilitación, reeducación de los menores. Y los que sí están en condiciones, bueno, desastrosas, lo mínimo. Entonces, se necesita una política apropiada como Estado y como sociedad si queremos combatir la delincuencia. De otra forma, es llorar en medio del río. Eso es en lo concerniente a delitos que no estén relacionados con la familia. Me explico. Nosotros escuchamos, hemos visto con alguna frecuencia, que un hijo golpea a la mamá, que un nieto golpea a los abuelos, que es un muchacho incontrolable, que golpea a los hermanos. Entonces, nosotros recibimos llamadas, es que yo no sé qué es lo que voy a hacer con este muchacho. Si hay, que es a donde queremos llegar, si hay cómo hacer. Claro. Si hay algo que hacer. Mire, lo primero que tiene inmediatamente el padre o familiar que verifica esa inconducta grave de ese menor es llevarlo a la fiscalía de niños, niñas, adolescentes, que están siempre al lado del mismo tribunal. Y hay un fiscal especializado y va a verificar, no solamente tomar las declaraciones del denunciante, sino que va a solicitar las pruebas físicas, los moratones, si ha habido fracturas, si ha habido un ojo hinchado, o cualquier otra prueba física. Una verificación por un médico legista de esa lesión como mecanismo de prueba para aportarla al juez, el testimonio de las personas y del vecino. En el caso del menor deberá ser interrogado bajo las medidas, incluso si fuera un infante, bajo cámaras Excel, que es una medida especial que se aplica en este tipo de tribunal, para no sugestionar al menor, pero llevado y lógicamente tomando en consideración la edad. Y finalmente, el apoderamiento ante el tribunal que debe de hacer el fiscal, que se le designa su defensor público si el menor no tiene los recursos y se lleva ante el juez. Y los jueces, debemos de estar claros que aquí hay una enfermedad a nivel de los jueces que quieren mandar todo el mundo para la calle. Entonces, los jueces tienen que ser sancionadores de esas inconductas cuando se les demuestran. ¿Por qué? Porque corrigiéndolo cuando son menores, es que vamos a evitar los criminales profesionales cuando sean adultos. Y el tema no puede ser, ah, es que ya en esos sitios están llenos. O es una fábrica de delincuentes. Pero, entonces, yo lo que me pregunto, entonces, bueno, como ya los recintos penitenciarios están todos llenos, ya nadie más va para la calle y que sigan cometiendo delitos y crímenes. Ese es el error, el macro error a nivel de política pública. Y eso es lo que, parte del daño que estamos haciendo. Tenemos dos daños. El daño cuando se ve que se cometen crímenes y delitos a los más altos niveles que genera un efecto de cascada en la población y en los menores que dicen que yo puedo cogerme lo ajeno, que yo puedo robar, que yo puedo matar porque fulano hizo esto o aquello. Y no hay sanción, número uno. Y número dos, cuando de manera particular hice tal delito, cometí tal falta y al final el sistema, el padre lo ocultó, los vecinos no denunciaron, el fiscal recibió una llamadita o el juez le aplicó una pena leve. Entonces, todos estos efectos son los que nos llevan a eso. No hay otra jurisprudencia con los padres. Cuando hay casos, o sea, nosotros tenemos ahora mismo el caso Marlon, que es un caso que ha escandalizado la sociedad. Sí. Y la madre de este joven se presenta ante los medios de comunicación en una farsa pidiendo que a Marlon, que a Emily, que venga, que llegue, que la familia está desesperada buscándolo. Entonces, eso tiene notoriedad pública, pero hay casos que no tienen ese nivel de notoriedad. Y no se procede o sí se procede. Mira, en la mayoría de los casos que la fiscalía puede detectar complicidad por parte de los padres los está sometiendo. Y me consta que incluso en el caso de los abusos de los mismos hijos dentro de la familia por el tema de los delitos sexuales y la violencia sexual intrafamiliar, he notado que ciertamente la fiscalía está haciendo un ejercicio muy apropiado, tratando de determinar la responsabilidad penal, la complicidad de la madre o del padre, cuando viendo el abuso que se está cometiendo, no toma acción. Y vemos un caso reciente que hubo en la región sur, que incluso algunos me llamaron para preguntar si era yo. Se llama Manuel Olivero, el imputado, pero no, no es familia mía. No. Ok, entonces, le quemaron su partecita a una niña. Sí, sí, porque se hizo pipí en la cama. Entonces, frente a esa, a ese, a ese, esos son golpes y heridas cometidos en una violencia brutal contra una menor. Entonces, obviamente, eso requiere que haya sanción, no solamente para el padre que lo hizo, sino también para la madre que lo permitió. De complicidad. Si estuvo ahí presente y permitió que eso sucediera y no lo denunció, entonces hay una complicidad. En el caso de Marlon, definitivamente, ahí yo lo único que lamento es que la situación del cómplice no se le aplique la misma pena. No es la misma pena. No, es inmediata. ¿Cuál es la pena máxima de complicidad? Es la inmediata inferior al crimen. En este caso, si se pudiera demostrar que hubo asesinato, que es de 30 años, la inmediata inferior sería de 3 a 20. De 3 a 20. A 20 años. Pero, lamentablemente, yo no sé, porque, de verdad, que el encubrir un hecho tan horrendo de esa manera y el tiempo y dar las declaraciones públicas, hasta dónde no debería de ser sancionado con la misma severidad que el autor material. Entonces, y hasta dónde estuvo en el tema previo de la planificación del hecho. Entonces, obviamente, eso lo dejamos para la casuística, para que el juez, al momento de analizarlo, pero desde el punto de vista social, yo tengo que decirle y advertirle a los padres que no podemos ser cómplices y que el deber de nosotros es cada día, y yo sé que no es fácil y que es muy duro enfrentar una realidad cuando uno cree o supone que un hijo de uno ha cometido un crimen o un delito. Pero el otro elemento es permitir que eso se mantenga y que lo apañemos, lo encubramos, es hacernos cómplices de esto y tenemos que denunciarnos. La responsabilidad penal, ¿qué ocurre en la parte civil? Los padres, recordemos las disposiciones del Código Civil, incluso el mismo Código Penal y el Código de Menor dice que el padre o tutor de los menores son responsables por el daño material causado. Por tanto, la responsabilidad civil de los padres y de los tutores está claramente establecida por la ley y quien deberá de pagarlo a monto de las indemnizaciones en caso de muerte y demás, obviamente que son los padres. ¿Entonces es distinto lo civil de lo penal? Lo que pasa es que en materia penal el hecho se juzga personal, pero la responsabilidad civil, y el Código Civil lo establece claramente, hay responsabilidad por el hecho ajeno. El del maestro por el de su estudiante o aprendiz, el del patrono por el del trabajador, el del padre por el de sus hijos. O sea, una empresa, si un empleado comete una falta, un daño en el desempeño de las funciones, pudiera la empresa empleadora ser sancionada económicamente. Esa es la responsabilidad civil. Pero, obviamente, en el aspecto penal de los golpes, de las heridas, de las muertes, de la sanción, que es la prisión, las multis y demás, son un hecho personal. Eso es individual, personal. Y cualquier acción penal que no se refiera a un hecho personal, no es sancionable. En ese caso, de la madre del joven, en María Trinidad Sánchez, en... No, la de Marlon. Sí, la de Marlon. No, eso es en la provincia de Duarte. En la provincia de Duarte. En ese caso, lo que se va a juzgar no es el homicidio que lo cometió el joven, sino el encubrimiento. El encubrimiento, obstrucción de justicia. El encubrimiento, la ocultación del cadáver y todos los hechos posteriores al crimen cometido. Nosotros tenemos algo como eso. Nosotros tenemos, eh, ocultamiento, digo, obstrucción de justicia. Lo que pasa es que... Como tal, no existe esa figura. La figura, que yo así rápidamente recuerdo, no identifico qué artículo, pero lo que lo asimila, lo que lo asimila nuestro código es a la complicidad. El no de la... En Estados Unidos, eso está tipificado. Obstruction of justice. La obstrucción de la justicia es un delito per se. En el caso nuestro, no está tipificado, sino complicidad por haber ocultado al delito o haber ocultado la prueba. Y ese es cómplice que, como te he señalado, le aplica la pena inmediata inferior. Todo esto es para que nos demos una idea de lo que está ocurriendo. La edad de los jóvenes involucrados en acciones de salvajismo, de brutalidad, o sea, no son crímenes rapaces, no, 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 son crímenes bien... Son brutales. Son brutales, son bien estructurados. A donde vamos es a que los padres sepamos que no podemos apañar esas acciones con los hijos, porque eso nos puede tocar a nosotros también. O sea, si mi hijo comete un crimen y yo oculto a mi hijo en mi casa, o facilito que mi hijo evada la justicia, yo puedo ser sancionada. Soy la mira, yo creo que debemos de aprovechar el muy lamentable hecho de lo ocurrido con el joven junior en Nueva York, para aprovechar y hacer un mensaje desde acá. Mira, esos jóvenes que cometieron ese horrendo homicidio tenían ya una carrera profesional delictiva. Se ingresaron a una pandilla que bochornosamente y lógicamente producto de su ignorancia, de ese grupo de jóvenes, utilizan un nombre tan sagrado para los dominicanos como los trinitarios. Los trinitarios eran gente noble, educada, de formación y que no eran una turba de asesinos. Eso que están haciendo, eso es una actuación cobarde y vil, típica de las hienas, que en África dicen que son los animales más carroñeros que hay. Y digo esto por el sentido de que los padres de esos jóvenes debían de saber que esos jóvenes estaban en esa banda. Y que esa banda se dedica a actuar con cobardía, donde tres o cuatro enfrentan a Machete a una persona indefensa. Si bien es cierto... Era, dice el señor de la bodega, que al interior de la bodega penetraron tres, pero que afuera habían como quince. Y yo reflexiono y le digo, los trinitarios, y se dice que los dominicanos peleaban a carga de Machete, sí, ciertamente los dominicanos peleaban a carga de Machete, pero contra una tropa española portando fusiles, eso es de hombre valiente. Y no quince contra un niño, eso es de un grupo de cobardes, que no tienen pantalones para enfrentar a puño, y para cobrar en turba a un simple indefenso. Peor es, viendo nosotros hoy y remembrando la crucifixión de Jesucristo, un inocente clavado en la cruz por una turba. Definitivamente, los padres que saben que sus hijos están metiéndose en esa o en cualquier otra banda, tienen que tomar las disposiciones que hoy hemos mencionado. Advertir de que hay una inconducta grave, y si esos jóvenes no están dispuestos a cambiar su actuación, mire, vaya usted mismo a donde el fiscal y solicite que se aplique una sanción, que se llame. Óigame, aunque sea la amonestación, ya puede ser el freno necesario para evitar... Tengo una herramienta que me apoya, tengo una herramienta a la que puedo recurrir. Primero, el fiscal lo va a citar. Segundo, el fiscal puede apoderarlo al juez. El juez puede interrogarlo y establecer. Y déjame decirte algo. En Estados Unidos, y nosotros lo hemos visto por la televisión, a los jóvenes que empiezan una carrera delictiva, que han cometido crímenes o delitos muy temprano, se está haciendo una prueba. Lo llevan un día. Lo llevan a un recinto. Puede ser a la Victoria, a la preventiva. Hay unos talleres para jóvenes de choque, donde los llevan. Terapia de choque. Terapia de choque para ver, tratando de generar los frenos sociales para evitar mayor delincuencia. Eso, en mi época, no ocurría. En mi época, un muchacho se atrevía a violentar las normas sociales, y el propio papá lo agarraba por una mano y lo llevaba, no ante un juez, ante la víctima. Un muchacho robaba en alguna casa, y el papá, que era agente de bien, de esos que usan sombrero, y que se descubren cuando entran a un lugar techado, lo llevaba y le decía, mire, este fue el que se robó el pollo, y lo entregaba. Eso era vergüenza. Gracias, licenciado. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo y el ingeniero están con nosotros ya. Quédense con ellos, por favor. Son nuestros compañeros del Sol de la Tarde.